Estamos recorriendo la provincia, el norte, el sur, el este, el oeste, hoy estamos en Río Cuarto, estamos tratando de difundir nuestro mensaje que seguramente tiene coincidencia con los otros sectores del radicalismo en el sentido de ponerle un límite a la Presidenta, en hablar claramente de que el mensaje de De La Sota es mentiroso porque él que fue kirmerista, menemista, hoy aparece con diferencia con la Presidenta solamente por una cuestión personal. Pero aparte le estamos dando la posibilidad a todos los cordobeses que voten una lista de renovación, de una clara manifestación de la renovación de la política que se pide cada vez que recorremos la provincia. Sí, hay tres listas para los pasos del radicalismo, ¿por qué no hubo un consenso con las otras dos? Primero porque desde nuestro punto de vista no se salvó convenientemente el tema de la Carta Orgánica Partidaria que prohibía un tercer mandato de Oscar Aguas como Diputado Nacional. No encontramos alguna vía legal como para quedarnos tranquilos con una modificación de la Carta Orgánica que se hizo mal y se hizo por una resolución de la Mesa del Congreso como no corresponde. Y después estas ideas de renovación, de apertura del partido, de que las candidaturas no se cristalicen siempre en cuatro o cinco dirigentes, por más importantes que ellos sean, hizo que nosotros hiciéramos primar ese valor de tratar de competir para renovar la política con otras dos listas que encabezan dos muy prestigiosos dirigentes, pero que no marcan la renovación que la gente hoy está pidiendo. ¿Causa algún tipo de ruptura esto? No, al contrario. Es más, recién citaba un caso. El día sábado hemos estado con Julia Arballo en Jovita, en un acto muy importante, festejando el Día del Amigo con otros correligionarios del departamento, de este departamento del Sur, estuvo Gerardo Belloc, estuvo Chicharra Bella, compartimos, hablamos los tres, compartimos el acto y allí hicimos un compromiso público de que el 11 de agosto sea cual fuera el resultado, todos juntos vamos a estar trabajando para ponerle un límite a la Presidenta de la Nación el 27 de octubre. Usted hablaba recién acerca de una monopolización por parte de algunos candidatos, ¿a qué se refería puntualmente con eso? Porque no puede ser que las candidaturas se monopolicen o se cristalicen solamente en dos, tres, cuatro dirigentes que tienen una trayectoria importante y que vienen ocupando roles y candidaturas desde el año 83. Me parece que es momento de abrir las puertas, que no sean siempre los mismos, que el radicalismo que es un partido de 122 años muestre que hay dirigentes que tal vez hemos estado ocupando una segunda línea en el partido, estamos con responsabilidad y con capacidad de hacernos cargo de los problemas de Córdoba.